Buenas noches, formalmente. Buenas noches. Buenas noches. Así, así me gusta. Este, nada, darles la bienvenida y las gracias en nombre de Tomás, a todos por sacar su tiempo para acompañarnos, a compartir con él un momentico y saber un poquito más de la vida de este gran ser humano. ¿Qué les parece? ¡Bien! Estoy segura que cada persona que está aquí es significativa para él. Si él sacó ese momento para anotarlo en una lista y decir, fula no va, fula no va, es porque forma parte de su gran vida. ¿Verdad? Un aplauso para él. Este, hay personas que le tienen miedo al micrófono, no sé por qué, porque él no come, ni camina, ni nada. Pero hoy, las personas que quieran expresarle algo a él, yo voy a pasarle el micrófono para que le digan algo y se identifiquen, cómo lo conocieron, cómo se llaman, algo así, algo breve, porque si nos ponemos a hablar de la vida de él y cómo es, imagínense yo, no termino. Así es que, ¿quién se anima? Que me levante la mano y yo se lo acerco, porque para pasar para acá es un poquito difícil. ¿Quién se anima? Buenas noches, mi nombre es Manuel Jiménez. Yo tuve la oportunidad de conocer a Tomás en el Club Astronómico de Santiago, que dirige el señor, dirigía el señor Ramón Cáceres. Fue un placer escucharlo a él, dar una charla que la consideré muy buena, excelente. Gracias, Tomás, por enseñarnos mucho de astronomía. Sé que todos le quieren aplaudir, pero vamos a esperar para hacerle un solo aplauso para ganar tiempo, ¿verdad? Buenas noches, mi nombre es Félix Germán Fernández. Hice vida con Tomás en el Club Astronómico de Santiago y desde ese momento me di cuenta que Tomás había llegado a mí para quedarse. Y algo que me motiva es que yo no inviento tiempo creyendo en la muerte. Yo creo que los seres humanos llegamos a la vida para quedarnos con tres cosas. Con lo que pensamos, lo que hacemos y lo que decimos. Gracias. ¿Quién más por aquí? Mi nombre es María Zajonek. Yo conozco a Tomás porque soy una veterana de la Fuerza Aérea y fue un gran placer haber conocido a él. Siempre vamos a que nos torturen allá en el centro de veteranos, ¿verdad? Oh, perdona, doctora. Buenas noches, mi nombre es Diana Peña. Yo soy la doctora de Tomás Soto. Tengo aproximadamente un año ya conociendo a Soto y para mí ha sido más que un placer atenderlo. ¿Qué no te escuchas, tu colega? Les decía que tengo un año siendo la doctora de Tomás Soto y hemos creado una relación ya familiar, realmente. Soto sabe que me da mi boche, que yo le doy su boche, pero nos llevamos súper bien y él sabe que para mí es un placer siempre estar disponible para él. Me dio una inyección esta mañana. Buenas noches, mi nombre es el doctor Luis Oscar Caballero Contreras, yo conozco a Tomás Soto desde las reuniones de los martes del Club Astronómico de Santiago y es para mí una buena persona, humana, sencilla, muy dinámico. También se esperaba mucho cuando impacte los temas de la conferencia de astronomía, que es una de las charlas más dinámicas para uno aprender y actualizarse y conceptualizar sobre el mundo, sobre el universo. Y aparte de eso también es mi vecino cercano en la comunidad de Villahorba. Así que Tomás, fortaleza, todo positivo, que Dios del alto usted logrará superar estos obstáculos. Muchas gracias. Javi. Mi nombre es Tomás Díaz, mi gran amigo Tomás. Cuando lo conocí, conocí el universo. Esa es la verdad. Me regaló el primer libro, que no sabía de ese, que es la magia de la realidad. Y de verdad que es una magia. Javi, tú sabes que siempre vine desde Florida para acompañarlo. Así que, dame felicidades y salud, perseverancia y para adelante. Buenas noches, Rafael Miguel Beretón Hidalgo. Le manda un saludo de aquí. Soto, te queremos mucho. Que tengas suerte siempre y el hombre no es como comienza, sino como termina y tú todavía no has terminado. Sigue para adelante como el elefante. Dios te bendiga a todos. El nombre mío, Armando, y a Don Tomás, lo conoce hace como once años. Vamos a poner, tomar a mi padre, todo lo que yo quiero, me ayuda con todo. Que yo quiero, Dios te sanarte a él, para que te dure mucho, mucho, mucho más. Mi nombre es Sharon Black, I'm from Stribal, La Lucha, y I'm from Baltimore, Maryland, in the United States. And we are comrades of Thomas' from the earlier days. And we are here really to express our love and to pay tribute to his legacy. And one of the organizations that he helped found, the young people of Stribal, La Lucha, are re-founding that same organization in his name. Su nombre es Sharon Black, y ella es de Stribal, La Lucha, y ellas son amigos de Tomás. Ellas reconocen a él de sus días anteriores, hace muchos años, me dice ella, en los Estados Unidos. Y están aquí para expresar su amor y para pagarle tributo a su legado. Una de las organizaciones que él comenzó, ahora de nuevo, hay jóvenes que la están comenzando de nuevo, en su nombre. Va a haber mucha gente para hablar de Tomás aquí, porque hay un montón de gente. Hola, yo soy Kenia Arroyo, soy la dentista de Tomás, un paciente muy inteligente, que sabe lo que quiere, y pide, y tenemos que casi ponernos de acuerdo, como si fuéramos dos doctores que estuviéramos hablando. Él casi lleva su tratamiento. En nombre de todo el personal de la clínica, mi hermana, que es la otra doctora, Abielka, la asistente, y Doric, la otra asistente, pues queremos decir que estamos muy felices de conocer una persona como Tomás. Gracias. Mi nombre es Bill Doris. Forgive my inability to speak well in Spanish. It's my first time in your beautiful country. I've been honored to know Tom Soto since I was 15, which is more than 10 years ago. 50 years ago. I say honored because Tom Soto is a hero. He's one of those people who change history. No, that's not true. The people, we all change history. Tom is one of those people who gets us to change history. And there's going to be a slideshow that will show some of the incredible things we were involved with, from supporting the prisoners at Attica, where Tom was, to the fight against the Vietnam War, to the fight to bring black and Latin students into City College in New York, when it was segregated, and much, much more. I just want to say it's Tom Soto is not only a hero, but he's a warm and wonderful human being, and it's been an honor. I'm so grateful to know him, and just for you to come here from New York City to be here. He said that he came from New York City to be here with him, and he said that he knows Soto, as we say it's true, since he was 15 years old. And together, we've been able to do a lot of activism in the United States during the segregation of universities in New York, and also in the prisons in Attica, where he was. They were able to do a lot of things during the Vietnam War. They did a lot of activism during that time. And he said that, although we change history, Tom Soto is the one who pushed so that people change history of this world. and he's very honored to have met Tom Soto and to be in the lives of him. Good evening. My name is Modesto de la O. I met Tom Soto in New York through my cousin. And then I visited him in Puerto Rico. And when he came here, invitado a pasarse una semana, antes de terminar la semana, ya él dijo, me mudo para acá. Y desde entonces, ya Santo Domingo, la República Dominicana, ha sido su hogar y su casa. Tanto así que visita Puerto Rico y después vuelve aquí y dice, por fin llegué a mi casa. es mi hermano, mi compañero, es mi todo. Peleamos, se me puso enemigo mío por más de un año, por un chiste de mal gusto mío, pero recapacitó. yo no me di por vencido y siguió y persistí, persistí. Él es testarudo, definitivamente, pero tiene un corazón de oro. él cuando quiere, es a la muerte. Tomás, sigue para adelante. ¿Alguien más? Buenas noches. Mi nombre es Jenny. Hace unos años conocí a Tomás, llegó a mi vida. Es una persona muy especial para mí. Y será siendo especial. Pasé muchos momentos bonitos, preciosos con ellos. Y me hizo entender muchas cosas. Y ver la vida diferente. Aprendí muchas cosas. Gracias, Tomás. Esa es alegría, esa es alegría. Gracias por llegar a mi vida. Gracias. Buenas noches. Yo soy Edja. Don Edgar para Tomás. Estoy completamente seguro que fui la última persona de ustedes, de todos los que están aquí, en conocer a Tomás. Solamente tenemos ocho meses, nueve meses conociéndolo. Pero desde que lo fui, que fui con él a Santo Domingo, sentí mucha empatía con él, con su forma de ser, su solidaridad, su amistad, su desinterés. y me dije a mí mismo, tengo que seguir al lado de este hombre para aprender mucho de sus vivencias. Tomás, lucha por tu salud. Tienes mucho que enseñarme todavía. Por favor, sigue luchando. Buenas noches a todos y todas. Mi nombre es Radamés Morales, vestido en Nueva York por más de 50 años. Y en esos más de 50 años, tengo la dicha de haber compartido más de 40 con Tom. Así lo conocemos en la ciudad de Nueva York. Y algo muy diferente de lo que ustedes conocen aquí. En gran sentido, porque a la inversa. Porque quizás aquí se le ha brindado como segunda patria. Tom siempre lo dio en Nueva York y más con la comunidad dominicana. Es decir, su actitud solidaria, revolucionaria, ¿no? con todos los países del mundo, pero muy en particular en la comunidad dominicana donde él vivió. Cuando digo solidario y que ayudó, no me refiero a un concepto general, sino en cada momento que la comunidad lo necesitó, bien sea en la lucha por la vivienda, bien sea en la lucha por los estudiantes, bien sea en la lucha contra la discriminación. Es decir, en todos los conceptos de defensa de los derechos sociales y civiles en la ciudad de Nueva York son el pueblo potente. Y te lo agradecemos eternamente. Salud y larga vida, mi hermano Tom. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Manuel Lora, soy vecino de Tomás, tenemos ya cinco años conociéndolo, desde el primer día que lo vi que él bajó a mi apartamento a darme la bienvenida en el edificio, me di cuenta que había conseguido un buen vecino. Puedo decir que Tomás es una persona correcta, de toda ley, interesante, inteligente y para mí puedo decirle a Tomás que conseguí un buen amigo. El señor siempre pone personas a nuestro lado para aprender algo de ellos. Quiero decirle que aprendí muchísimo de él. Es una persona muy inteligente y sabemos que queda mucho tomado todavía por disfrutar de él. Gracias. Buenas noches, damas y caballeros, mi nombre es José Valera, ¿me escuchan? José Valera, estoy aquí para felicitar a Tomás Soto para celebrar su vida y su amistad. lo felicito, lo quiero mucho de corazón. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Sujeibe Tartes. Conocí a Tomás a través de una gran amiga, una gran compañera, una hermana. Vi sus cambios, vi toda la buena persona que es. sé que Dios me le dará vida y salud, recuperará, recuperará todo lo que usted se merece y lo que usted lo ha brindado a cada uno de nosotros por la buena persona que usted. Espero en Dios y creo que sí, lo creo, que usted se va a curar, como se lo digo. Y lo prometido es deuda. Más tarde le capto su canción porque no quiero tener deuda con usted. Buenas noches. Buenas noches, mi nombre es Cristina Francisco y estoy muy orgullosa de conocer a Tomás. Es un gran hombre, le deseo mucha salud y no se imagina todo lo que yo lo quiero, lo llevo aquí. Buenas noches, mi nombre es Joana Nunes, Joa, conozco a Tomás hace ya unos cuantos años, creo 2008, por ahí, 2009, él sabe lo que lo quiero, él lo sabe, no tengo ni siquiera que decirlo, pero sí agradecerle porque es una persona que, el que quiere crecer crece a su lado, enseña como nadie en el mundo lo hace y el que no sabe de física cuántica aprende, pero estamos aquí para celebrar tu vida y tú estás preparado para todo, lo que no existe tú lo aprendes. Buenas noches, mi nombre es Juan Carlos Bruno, la familia Bruno Toribio está muy agradecida y feliz de haber conocido a Tomi, Tomi, y nada, le tengo mucho que agradecer porque pasé mucho trabajo en una zona franca y gracias a la motivación de él y al esfuerzo nuestro, hoy, gracias a Dios, tengo una profesión digna, decente y estoy muy feliz con ella. Tom, gracias por lo gran ser humano que eres. Faltan, faltan personas, no les cojan temor el micrófono. Rosemary. Coman, coman, ahorita falta la cena, el plato fuerte, son para la entrada, hay que hacer espacio. Bien, buenas noches. Rosemary Martínez, psicóloga, conocer a Tomás para mí ha sido un placer, muchos años durante terapia, amistad, entre otros procesos. Me siento feliz de estar aquí compartiendo con usted este momento, celebrando su vida, conociendo hoy un poco más también de usted y feliz de ser parte de las personas especiales en su vida. Así que muchas gracias y salud para usted. Buenas noches. Yo soy Ramona Sorrillo y estoy muy agradecida de Tommy porque Tommy fue como un hijo para mí. Gracias a Tommy por llegar a mi vida y espero en Dios que me le dé su salud. Usted se la merece mucho. Lo quiero mucho. Amén. ¿Quién más? Falta, falta, falta. Buenas noches. Mi nombre es Ramón Bueno. Tomáme con nosotros, yo soy empleado de La Marqueta y me siento muy orgulloso de estar compartiendo con él y exhortándole a la juventud que para llegar a una edad así hay que caminar bien derecho y el que no camina derecho sabe que no llega a esa edad. Muy buena noche. Buenas noches. Mi nombre es Jacqueline Mille. Tengo unos años conociendo a Tomá. Es un gran ser humano. Agradezco hoy estar presente aquí compartir con sus amistades y con él que deseo que Dios le dé la oportunidad de seguir tirando patas como él dice y ser una persona fuerte. Que pase buenas noches. Los compañeros se vuelven que no lo he escuchado. Angie Buenas noches. Mi nombre es Angie Domínguez. Yo soy una de las psicólogas de la clínica. Aunque Soto no es mi paciente yo lo veo todas las mañanas hablo un poquito con él y me he ganado a mi par de gochas por no leer la información que él me entrega. Pero sí se le quiere con una parte más de la familia y nada. ¿Quién más? ¿Alguien más quiere hablar? ¿Alguien más desea decir algo? Levanta la mano le quiero hablar. Ok. ¿Quién más? Para llevarle el micrófono. Ah, ok. Buenas noches. Mi nombre Isabel Cabrera. Mi amigo Tomás. Tomás tiene que quedarse en este mundo. Tomás no puede irse de aquí nunca. Porque como Tomás ha sido yo creo que hay poca gente como Tomás. No digo más palabras. Aplausos. Bueno. Todo está dicho. ¿Verdad? tantas cosas lindas para ese ser humano tan grandote. Falta. Espérense. Entonces este nada. Yo no voy a hablar porque me sacan. Y solo quiero decirles que lo admiro lo respeto y ha sido mi motor de arranque y lo quiero muchísimo muchísimo como mi papá blanco. la primera vez que me lo hice en blanco. Para conmigo sí, ¿verdad? Entonces nada. Quiero desearles mucha salud y que hay mucho Tomás para mucho tiempo que él dice que se va a morir y no sabe cuándo nos vamos a morir. Hoy es un día muy especial para todos y le agradezco de verdad que hayan estado aquí. Esperábamos 40 personas pero hemos ocupado casa en el lugar entero o sea que él tiene gente él puede postularse ¿verdad? Entonces ahora coman vamos a pasarle a un personaje que Angie va a presentar y me voy a sentar un ratito cuando me doy los pies. Bueno nuevamente buenas noches ¿me pueden decir buenas noches? ¿por qué no? ¿y ahorita cuando dijimos buenas noches? Ok ahora sí Bueno yo les traigo a ustedes a un amigo mío una persona que yo admiro mucho es una persona que vino a animarnos un poco a aliviarnos a darnos un poquito de alegría también aparte de toda la alegría que sentimos el día de hoy pero es alguien que viene a traernos un poco de comedia para aliviar la atención y soltarnos un poco y como que sentirme un poquito más alegre entonces si me pueden dar una ronda de aplausos porfa para Elías serulles y los tengo aquí con Elías hola hola yo hablo super bajito si del fondo me pueden dar algún tipo de sonido que diga que me están oyendo ok ya gracias hola yo soy Elías yo soy comediante quien me reconoce de aquí alguien que me reconoca allá en fondo aquí también si yo imagino que mucha gente que estará de que oye que hace un comediante aquí hoy si yo también me preguntaba lo mismo al principio y realmente lo que pensé fue como que ok hoy es también conmemorando una vida bien vivida eso es lo que yo siento que estamos haciendo hoy entonces por eso yo siento que hay que tener mucha alegría y como yo no conozco tanto a Soto lo conocí recientemente yo quiero aprovechar este momento tal vez vaya a hablar de gente que en mi vida ha sido lo que Soto ha sido para ustedes que tal vez no todos son gente pero si han sido de gran impacto y yo estoy muy sorprendido de la cantidad de gente que hay aquí hoy yo soy el invitado 63 y yo siento que hay como 17 números por encima del mío ya a mí me da brega juntar a mis cuatro mejores amigos a un yo le brinde la bebida y aquí hay como 70 gente o sea así que un aplauso a ustedes por estar aquí también apoyo pero si yo tengo tres vidas en mi vida que fueron muy influenciantes la primera fue la de mi perro mi perro pasó el año pasado y mi perro me enseñó muchas cosas entre ellas tal vez que tener un perro es más chulo a veces que tener un muchacho tú tienes tres perros o tres muchachos tres perros tú eres una persona feliz sí ahí me han dicho como que ay tiene un perro y tiene un hijo no es lo mismo y dije no tener un perro es mucho más fácil o sea mi perro por ejemplo relajaba o sea yo relajaba con mi perro de que por ejemplo la gente llegaba a mi casa y saludaba y saludaba a mi perro y él se quedaba allá abotado y lo miraba como y dice ah tu perro es sordo es que él no viene porque él lo llama y que no es que él no va a venir olvídense de eso y mi perro como perro gordián era malísimo porque mi perro cuando sonaba algo estamos durmiendo estamos los dos en la cama y suena algo y de repente él ladra una vez como loco tú oíste eso tú deberías chequear porque yo no voy ahí o sea que se lleve en tu televisión a mí no me importa y se volvía a contar pero con mi perro yo aprendí algo muy importante que era que a diferencia de un hijo tú no tienes la responsabilidad de tener un perro exitoso o sea como que para mí o sea tu perro puede ser bruto tú lo vas a querer igual pero mi perro me enseñó yo siento que con mi perro yo tuve un semi hijo y me enseñó a querer de una manera que yo no había querido antes que como incondicional con mi abuela en el caso de mi abuela mi abuela me enseñó mucho a lo que era defender mi familia mi abuela tiene un cuento este cuento me lo hicieron yo niño y mi abuela me hace este cuento de que ella era madre soltera aquí en Santiago y se mete un ladrón en la casa ¿verdad? se mete un ladrón en la casa y el tipo le da un tablazo a ella aquí ella cae sentada y ella oye a mi tía gritando mami, mami, mami y ella lo que dice en su momento Rambo se saca a la tabla le cae atrás del ladrón y le pega un vejigazo y yo dije ok gracias abuela yo me voy a volver a sentar yo me voy a estar tranquilito que yo no tengo que ir al baño pero yo creo que la persona que más tal vez como nosotros ha sido en mi vida mi mamá mi mamá ha sido muy influenciante inclusive en la carrera que yo he elegido que es inusual de por sí y yo siento que todo eso viene ahí mamá mi mamá es la persona más relajada que yo conozco porque por ejemplo mi mamá ella cuenta en pollo ¿quién aquí hace esa vaina? como que cuenta en otra cosa o sea mi mamá tú le dices ah fuimos para el cine y gastamos mil pesos y le dices eso en cuatro pollos y tú dices ok tú le dices que no salimos a cenar y gastamos mil 500 pesos eso es un 6 pollos o sea yo creo que el día que yo más vergüenza para mi mamá fui fue un día que yo fui a Pollo Victorina y gasté 500 pesos y ella me dijo tú te acabas de comer dos pollos en medio pollo a ti le voy a dar esta vergüenza y de verdad mi mamá me enseñó que había muchas cosas con ligereza ella tuvo un accidente una vez que yo he chocado un carro público y por no chocar el carro público giró a la derecha y chocó una funeraria ella se despierta viene en sí y lo que está viendo es gente vetía de negro y caja de muerte y te dije oye ponche y el cielo parece la duerte con París qué vaina el tipo le dijo inclusive como que ah mira por allá que tú veniste te la vamos a dejar a mitad de precio es un cuento que ya hace es un cuento que ya hace mucho de verdad pero sí y yo conocí yo te voy a agradecer de la oportunidad de aquí realmente porque soy un personaje que yo nunca hubiera tenido la oportunidad de conocer si no hubiera sido por año y siento que lo conocí en un momento oportuno porque fue justo antes de que las protestas de allá de Santo Domingo se elevaran y la de aquí también el país entero era muy raro ese comediante en estos días porque yo sentía como que el país entero estaba cogiendo fuego y yo tenía que hacer chiste y yo me sentía como la banda en el Titanic como que todo se está hundiendo y yo te dije no dale el violín ahí olvídate que no pagaron dale pero realmente yo estoy muy agradecido de conocer el ejemplo que él fue porque eso me hizo a mí también dar más apoyo a lo que fue la protesta porque yo sentía que yo sentía que una persona que sacrificó tanto ya no podía quedar en mi casa porque como tú crees un muchacho no habiendo manifestándote por tu país o sea en 15 años 20 años cuando en los libros de historia salga eso y tu hijo llega y di que mira papi donde tú estuviste cuando lo lio eso del 20 y que no en la casa jugando a Nintendo no hay manera de criar un muchacho después de eso y nada muchas gracias de verdad mi tiempo es súper breve hoy porque también esta no es mi noche esta noche es más de alguien que para mí ha sido en breve un ejemplo no solamente de activismo sino de una familia que se toma por la edición muchas gracias muchas gracias para Elías ahora yo quiero que Tomás se acerque aquí por favor gracias a todos por todas esas palabras tan hermosas para Tomás este sí 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 ¡Gracias!